Muy buenas, ¿qué tal? Aquí de nuevo, después de muchos meses sin salir del municipio. Ahora tenemos la oportunidad de salir un poco más. Nos encontramos en el Parc del Milení, en Gabá, Weissbragat, muy cerquita de Barcelona. Y vamos a hacer una ruta, una ruta cortita, pero que es bastante bonita, que va desde esta población, desde Gabá, hasta una ermita, la ermita de Bruges, que está unos kilómetros más allá, subida, dirección Vegas. Y espero que os guste la ruta. Volvemos a las montañas después de muchos meses. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!